¿Cuál es la media? Soy de California Examiner y también de la media filipina ¿Cómo estás? Bienvenido Cuéntanos sobre la Feria de Sevilla Cuéntanos sobre la Feria de Sevilla ¿En español o en inglés? Bueno, puede hacerlo dos La Feria de Sevilla cumple este año 25 años Es un espectáculo que sirve para promocionar la gastronomía y el recuerdo de los bailes de España Fundamentalmente el flamenco Lo organiza el Centro Español de Washington que es una institución con más de 30 años de antigüedad que cuenta con más de 200 socios permanentes Y bueno, todos los años esta feria congrega entre 7 y 8 mil personas Estamos encantados de que se pueda celebrar este año a pesar de las inclemencias del tiempo Sí Pero bueno, esperemos Estamos muy felices de llevar este festival como usual, cada año Congregamos aquí casi 7 o 8 mil personas y este es el 25º aniversario del festival y el 30º aniversario del Centro Español de Washington que es el organismo que es el 1º aniversario de España y 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 que es el 1º aniversario de España Good luck and more power.